Como hay una serie de trámites complejos administrativos, legales, logísticos, entre ambos países acordamos entre los gobiernos de Venezuela y Colombia flexibilizar por cinco días. Y durante esos cinco días vamos a informar por radio, prensa y televisión los diversos permisos. Es normal que la gente no tenga permisos, porque el ciudadano había asumido y que más nunca había volvido a pasar a la frontera. Entonces, por ejemplo, para pasar un vehículo se necesitan tres tipos de permisos. La mayoría de la gente no le había sacado, ni el seguro de responsabilidad civil, ni el permiso de mantenimiento del vehículo, ni siquiera los documentos. Entonces, hemos flexibilizado y ahorita nos están pidiendo esos permisos. Entonces, solo por cinco días, lo repito. Dentro de cinco días, el ciudadano que quiera venir de Cúcuta a San Cristóbal tendrá que adecuarse a la normativa firmada por los dos países. El ciudadano que quiera ir al norte de Santander tendrá que adecuarse a la normativa que pidieron los dos países. De la misma manera, las unidades de transporte público, bueno, ellos habían asumido que más nunca iban a volver a transitar. Entonces, se les venció los permisos de ruta, se les venció, no pagaron los impuestos en ambos países, no se regularizaron. Entonces, ¿qué les hemos dicho a ellos? En la medida que las empresas de transporte vayan cumpliendo, se irán habilitando. Por ejemplo, hay 13 rutas de transporte tradicionales entre San Cristóbal y Cúcuta, pero ninguna está adecuada de derecho. Bueno, si uno o dos sacan los permisos en 15 días, bueno, apenas tengan los permisos, se les habilitará. También, en general, instrucciones muy precisas a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, a la Policía del Estado Táchira, de una máxima seguridad en todas las buenas fronteras. Y también, por supuesto, en gira de instrucciones, que yo seré inclemente en la lucha contra el matraqueo, venga de donde venga. He advertido así a todos los organismos, le he pedido a todos los señores generales y comisarios, lucha fuerte contra la corrupción. El funcionario que se ha detectado extorsionando, matraqueando, o haciendo uso del uniforme para negocios personales, va a ir a la cárcel. Así que, en guerra avisada, no muere un matraquero. El único lugar habilitado para transporte de vehículos livianos, motos, es el puente Atanasio Girardot. Ahora, el paso de mercancías sí está habilitado por el Simón Bolívar, por el Atanasio Girardot, por el falsito Pablo Santander, y prontamente estará habilitado por Boca de Grita, cuando Colombia habilite la aduana de Puerto Santander. ¡Gracias!